Raúl Valdés, a un compromiso más en Serie del Caribe. Impresionante, 45 años de edad. Luminación de los vaqueros de Montería. Gustavo Campero en el Jardín Derecho. Francisco Acuña en segunda. Jordan Díaz está hoy. En esta Serie del Caribe ha resultado un escenario espectacular. Cañonazo por segunda. Pretada de México, 2 a 1 sobre Panamá. Los Cañeros de los Mochis ya en semifinales con marca de... Primera entrada, muchas gracias Jorge Eduardo Sánchez e Itán Benesra. Bienvenidos a quienes se unen a nuestra transmisión. Fue el pitcher ganador por los vaqueros en su presentación en esta Serie. Cañonazo en línea por el izquierdo. No le va a llegar Angulo. Tiene que jugar al rebote. Acelera Navarro. Busca... Oh, la velocidad. Machucón de Canó por segunda. Ataca Acuña. Se va a mover a la antesala, Jamaica Navarro. Fue retirado Robinson Canó para el segundo out. Y el 28, lo que está imparable. 19 turnos. Haciendo a Edward López es desacelerar, acelerar, repetirlos y bueno, se trata de lanzar, no solamente tirar. Cuatro hits en 17 turnos. Tiene ya un cuadrangular y tres carreras producidas. El elevado es en terreno de foul. Yamaico Navarro pide calma. Ya estaba cerca Webster Rivas. De los infaltables, de los que tiene que estar todos los días en la alineación, aunque se meta en mala racha. La reacción de Valdés. Después hizo el ajuste de tener y de vivir del control que después le extendió mucho su carrera. Profundo el batazo. Todo nuestro equipo de producción, Guillermo Celis. Mel Rojas. Vemos que eso es bien importante, estudiar el campo para los jardineros. Ayer lo hizo en el fórum, hoy lo hace aquí. Por segunda el batazo. Gutiérrez batea 238 en la serie. Cañonazo. Dominado en el cuadro. Formaciones. Mencionabas contra Puerto Rico, siete carreras a una. Otra victoria contra Curacao, seis a cinco. El martes, en el clásico caribeño, enfrenta a Curacao. Hasta ahora, Venezuela ha sido una máquina de batear. Los autores no tienen chance. Todo lo demás lo vamos a definir en los últimos seis partidos de esta serie del Caribe. Lo habíamos platicado también durante la serie, en algún momento, Ismael. El picheo de Curacao es su arma principal. Contra un equipo de Curacao que ha demostrado, a pesar de su primera participación, Memo, que ha tenido buen picheo. Buena jugada por parte de Acuña. El segunda base era complicado. Lo esperó mucho. Elevado por el izquierdo. Amando. Tiene la oportunidad de seguirlo pasando porque se quedó atrasado, atrás con la recta. Y le cantaron el tercero. Es la ocasión que te enfrentas al pitcher abridor. Y de igual manera, pasa y sucede para el lanzador. Bien, la carrera de Bonifacio. Todavía le queda mucha velocidad al blanco y negro. Otro elevado al derecho de Acuña. Y otra vez, allá va Roja. Suficiente control para poder poner la pelota donde yo quiera. De vuelta al montículo. La tiene Valdés. Y reto. Está en problemas. Conecta Cano al primer picheo. Cañonazo que va de hit al derecho. Y ahora Cano se mueve por la inicial. Al primer picheo. Ramón Hernández eleva. Territorio de foul. Cano moviéndose por la inicial en tres y dos rojas. La dejó pasar y es va a... Edward López. Otra vez el swing. Y otra vez la formación especial. Acuña pide. Pase por bolas. Allá va el primer. De una sola carrera. Algo similar está realizando ahora Raúl Valdés. Estando arriba en la cuenta. Y sobre todo, poder de concentración. Es parte de una de las armas interesantes del juego. Atazo peligroso atrás del cuadro. Va Cano. A toda velocidad. No le pudo llegar Cano. La pelota pica. El tiro a segunda. Llega tarde. Y esto va a ser el primer imparable. El presidente de los vaqueros de Montería. Que es un equipo donde se han reforzado con velocidad y juventud. La rola va por segunda. Le llegó Núñez. Pisa la... Aquí estamos pendientes. En redes sociales. Cañonazo. La pelota al derecho. Le estaba... Elevadísimo de Lake. La rola se va a colar de hit al Jardín Central. Batazo con ojos de Gustavo Núñez. El mejor batazo. Cañonazo. Sin esperar mucho al primer picheo. Buena jugada de frío. De nervios. Hay mucho en juego. Es importantísima la victoria para los dos. Pero hay que disfrutar cuando se tiene un partido así. La pelota está en terreno bueno. Bueno, Dayan Frías que se acaba de lucir a la defensiva. Ahora abre la sexta. Es de mover a como dé lugar. Ahí está. Ahí está. El toque baja el pitcher. El tiro es a tercera. Quieto en tercera. Había que tocar a Frías. No es outforzado. Y no hay ninguna duda. Que avancen los corredores. Uy, se fue por ella. Vanica, se poncha a cuña. Lucila, por el caso. No se fue con el lanzamiento. No. No le pasó un. Uno y uno para Andrés Angulo. Elevado. Vamos a ver. No es muy profundo. Cañonazo de Dilsson. La pelota de orejita. El jardín izquierdo. Anota desde tercera Frías. Viene desde segunda Campero. Anota también. El tiro va a tercera. Quinto por allá Díaz. Jonathan Aro viene a su tercer juego de esta serie del Caribe. Ahí sus números en total. Son dos outs los que ya hay en la pizarra. Y Marriaga que conecta imparable al jardín derecho. Díaz viene desde tercera. Rojas mete el tiro al cuadro. El tiro va a segunda. Ahora. Ya se viene el corredor al plato. Y el tiro es muy malo. Abanica y se poncha Pertuz. Con el segundo mejor picheo de la serie. Pero con la peor ofensiva. Cañonazo de Jamaica. La pelota va de hit al jardín. Va de 2-1 con Sencillo en su turno anterior. Ahora conecta Rola la inicial. Se abrió bien Herrera. Habilita Frías en segundo. Buen contacto de Ramón Hernández. Es profundo por el jardín central. Marriaga va para atrás. Llega la franja de advertencia. Y captura para... No hay voluntad. Jejeje. Cañonazo para la banda contraria. La pelota va de hit al izquierdo. Abanica y se poncha. Se supone que con más juegos y con más equipos... Se reducen las posibilidades de tener que recurrir al TQB. Pero... Swing. Que le proponció México. Cañonazo profundo por el izquierdo. Junior Lake va para atrás. Y no le va a llegar. De aire contra el agar del batazo de Angulo. Que va a vaciar las bases. Ya notaron dos. Viene Acuña con una más. Doblete de Angulo. Y son 7 a 0 para Colombia. La rola es... Al short stop. Núñez la pierde. Recupera. Tira. Ya no saca. La pierde Navarro. Y va a anotar Angulo una más. Desastre la defensiva. Literalmente Lizalberto Bonilla a tratar de apagar el fuego en este séptimo inicio. Marriaga tiene dos hits en tres viajes hoy. Viene a hacer swing temprano. Otra vez un bateador de Colombia. La manda lejos por el central. Imposible para Bonifacio. Va a anotar parado desde la intermedia. 3 a 2. Ganaron los Leones en 12 entradas. Y Bonilla fue el pitcher derrotado. De nuevo para Núñez. Ahora. 3 y 2 para Rojas que termina negociando la base por bolas. La rola es a las paradas cortas. Le llegó Frías a segunda. Apster que se fue de dos nada hoy. Elevado de Paulino por el derecho hacia la línea. Va Campero. Corrige al final. Lo sigo desde hace mucho tiempo a todo el equipo de ESPN. Muy profesionales. Gracias Orlando por tus comentarios. Él sufre cuando no le va bien a Robinson Cano. Elevado al jardín central derecho. Ahí está Campero. El lunes próximo Ismael. Ya reportan lanzadores y receptores a campos de entrenamiento de la mayoría de los equipos. Imagínate lo que viene. Mañana estar con la calculadora todo el día para ver quién avanza en la serie del Caribe. Mientras la perda en Japón y en China. Y el 11 en los Estados Unidos. Rola por primera. No puede con ella Navarro. La pelota se le escurrió. Se va al jardín derecho. Dobla por tercera. Bellogine. Y ya son diez. Los de Curacao en la baja del segundo. Elevado corto por el central Bonifacio. No le va a llegar. Las carreras son importantes. Recuerden que podemos tener que recurrir a ese criterio. El tiro para el short. Catazo por tercera. Flojita la línea. El tiro va a la inicio. Entra la carrera Ismael. A Gutiérrez. Esa tercera base en su tiro. Es la única. Lanzando siete entradas. Pelota de cuatro hits sin permitir carrera. Con tres bases, dos ponches. Fueron 90. Se fue por ella. Rola por segunda. La tiene Acuña. Seguro es que México ya está en semifinales. Y que Cuba juega mañana y se va a su casa. Los agricultores. Tres y uno. Yamaico. Otra vez. Por las paradas cortas. Aguante volteado. La tiene Frías. Tira. Bueno. Así celebra Scors. Por el short stop el batazo de Marriaga. La sexta y la séptima, mi amor. Ahora el batazo es por segunda. Se va a estrenar de León a la defensiva. Van. Van. Toma, toma. De ley. Abanica y se poncha rápido con tres y cuatro en esta serie del Caribe. Hugo Beltrán viene a hacerse cargo de la Loma en sustitución de Kevin. Casi es un hecho que vamos a tener a los vaqueros el jueves en semis. Elevado profundo por el Jardín Central. Marriaga va para atrás y de aire contra la varada la puso Mel Rojas. Acelera, va a buscar la intermedia, pasa por segunda, viene. Kelvin Gutiérrez sin hit en tres turnos. Ahora la rola va de hit al Jardín Derecho. Les había funcionado. Ha enfrentado a tres, Hugo Beltrán. Junior Lake. Al fin llegó el primer imparable en la serie del Caribe para Junior Lake. Dobla por tercera y va a anotar Gutiérrez. Rompieron el cero los Tigres. Claro que Ronald Ramírez quiere que acabe Beltrán ya con esto. Tener que recurrir a uno. Está atrás en la cuenta y consigue al segundo out. Rola de Bonifacio por la intermedia. Acuña. Lanzando siete entradas con cuatro hits, dos imparables. No permitió carrera. La explosión de la ofensiva de Colombia.